El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió justicia por el asesinato de su compatriota Victoria Esperanza Salazar Arriaga, quien fue asesinada el sábado 27 de marzo por policías de Tulum durante una detención. A través de un comunicado, el gobierno de El Salvador dijo que la mujer radicaba de manera regular en México y que la Cancillería salvadoreña mantiene comunicación con las autoridades mexicanas. La mañana de este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo informó que ya fueron detenidos los cuatro agentes que participaron en la agresión. La dependencia agregó que, de acuerdo con la necropsia practicada a la víctima, su muerte se debió a una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra.